¿Qué son fracciones equivalentes entre sí? Ahora mismo en este canal, que se llama matemáticas con Juan. Voy a escribir una fracción cualquiera, mira, cinco medios. Cinco es el numerador, dos es el denominador. El valor de esta fracción es 2,5. Porque si dividimos cinco entre dos, sí, sí, vamos a obtener 2,5. Así que esta fracción vale 2,5. Y ahora, amigos y amigas, tengo que deciros que ocurre una cosa muy interesante. Resulta que hay muchas otras fracciones que tienen otro numerador y otro denominador, pero que tienen el mismo valor. Bueno, digo que hay muchas, mira, hay infinitas, infinitas fracciones que tienen este extraño comportamiento. Yo voy a escribir alguna de estas fracciones. Infinitas no, porque quiero que el vídeo sea pequeño, corto. Por ejemplo, 10 cuartos. O 15 sextos. O 50 veinteavos. Si yo divido 10 entre 4, obtengo 2,5. Si divido 15 entre 6, obtengo 2,5. Y si divido 50 entre 20, adivina, obtengo 2,5 también. Esto es sencillamente el concepto de fracciones equivalentes. Son fracciones diferentes entre sí, pero tienen todas el mismo valor. En nuestro caso, 5 medios y todas estas tienen el valor 2,5. La última cosa. ¿Cómo puedo, dada una fracción, lograr escribir algunas otras que sean equivalentes? Bueno, pues se hace de la siguiente manera. Es lo que yo he hecho aquí en este caso concreto. Mira, para a partir de 5 medios obtener estas 3 que son equivalentes, lo único que he hecho es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Para conseguir esta fracción equivalente a esta, lo que he hecho es multiplicar el numerador y el denominador por 2. Mira, 5 por 2, 10. 2 por 2, 4. ¿Ves? 10 cuartos. Para conseguir esta, lo que he hecho es multiplicar el numerador y el denominador por 3. Mira, 3 por 5, 15. Y 3 por 2, 6. Y para conseguir esta otra equivalente a esta, pues lo que he hecho es multiplicar por 10 en el numerador y en el denominador. Y ya está, ya está. Colorín, colorado. Este ejercicio se ha terminado. No me queda nada más que decir que te suscribas a este canal. Hasta pronto, hasta pronto.